Hola amigos, hoy día les voy a enseñar 6 páginas donde ustedes van a poder ver películas de estrenos, comedia, crimen, ciencia ficción, fantasía el link de las 6 páginas lo dejaré en mi descripción sin el cortador, sin nada, ah bueno, vamos la primera que vamos, acá puedes escoger, ya viste, comedia, crimen vamos a escoger, te asesinos nos vamos ahí bajamos y esperamos a que salga y le damos play es fácil, cuando se llama te reproduce de frente nomás pero mi internet está medio lento bueno, tendremos que esperar un ratito para que ustedes vean que en realidad ya empezó, ves bueno, nos vamos a la siguiente página se llama Cliver acá también, miren acá está comedia, terror drama, música, animación a ver, animación vamos a buscar vamos a ver esto ya bajamos esta página es bien esto lo apagas de inmediato nomás, a la segunda vista va a ver bueno, esperamos que cari que cari no lo apagas de inmediato bueno cortamos esto nos vamos a la tercera aquí pelis igual tiene un poco de todo que vemos esta página tiene un poco de todo ya nos vamos a ver star war vamos a ver ya bajamos acá con esto y acá está miren está cargando otro nuevo y cargó todos vieron más yo les estoy presentando páginas donde ustedes puedan ver películas rápidamente mira que está idioma 1 este es pelis planes nos vamos acá tenemos eso es igual pelis planes se tiene un poco de todo drama acción comedia tiene un poco de todo como se dice no esto es cargó me está empezando la película y lo cancelamos y el otro se llama repelis tv ya también es igualito de animación bélico boxeo cine negro crimen a ver qué será cine negro entramos y vamos a ver esto también igual acá nos vamos para abajo opciones opción 1 nos vamos lo que lo han sacado esa película y vamos a otra verdad esto cogemos y ahí está esto lo pagan que saben dos veces va a dar no es cierto y empezamos a ver y empezó a ver bueno lo cortamos y ahora la última página es hincapelis ya y nos vamos a ver también tiene un poco de todo no acción carteles que ustedes ya buscarán ya pues es depende de ustedes ya no vamos a ver esta poco la animación y ahí vamos otro nuevo salió lo cerramos dos veces tiene que ser una cierta lo dije y esperamos que cariabra y empezó y empezó bueno amigos espero que les haya gustado que lo vean y eso es todo amigos gracias y y y